¡Gracias por ver el video! Bueno, entraste en el segundo tiempo, ya habías jugado el primer partido, este es tu primer partido con el equipo. No, recién estoy debutando, ahora se me dio la oportunidad de entrar, pues feliz, feliz la verdad por debutar en la liga y con este gran equipo. Y bien que me dio un resultado positivo con un equipo muy fuerte, muy peleado, es un buen partido, creo que sabíamos que iba a pasar esto, el partido ya se iba a disputar, por el campo que no ayuda, pero a pesar de todo se hizo un buen partido. Bueno, lo importante es que ya comenzaste a jugar y eso es lo importante para vos y a toda la gente que te sigue también. Sí, sí, es importantísimo, la verdad tenía muchas ganas de debutar, el primer partido no pude estar porque no me salió el carnet, pero bueno, contento y ahora a trabajar fuerte para seguir sumando minutos. A la gente que te va a mirar por Balón, Nica, donde solamente hablamos de fútbol, a la gente de El Salvador, a toda esa gente que te conoce, ¿qué me le decís? Un saludo para todos, que sigan la liga, que va a ser muy interesante al final y un saludo y un abrazo para todos. Muchas gracias.